y son dos equipos lógicamente que les gusta cuando tienen el balón salir con el balón jugado y son muy buenos tienen jugadores muy buenos para hacerlo estamos viendo ahora que está allí el balón que no termina de ponerse en juego con los saques de banda ahora solmo el que tiene el esférico y falta de nuevo ahora ha sido falta de virgilio y otra amarilla bueno pues ya van 44 tarjeta amarilla esta vez para virgilio lea para peces veces que se amaga llamada con el disparo dispara y fuera balón que se va alejado el malagueño al juego está viendo que los balones largos no le están surgiendo de efecto aunque tiene jugadores muy rápidos como ahora es el caso de juan cruz se intenta centrar dispara y gol 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 de vicario centrado y vicario que se ha encontrado rematando solo en el segundo palo ante pozo y no ha fallado ha puesto el balón lo ha cruzado muy bien y la verdad que un muy buen gol para el atlético malagueño que se pone por delante en el marcador minuto 14 club deportivo torre pero gil 0 atlético malagueño 1 balón y padilla que no consigue llegar a ese esférico ya contaba prácticamente solo y ocasión clara ahora para el málaga centrar el malaga y muy buena ocasión ahora de juan cruz el equipo del torre pero gil se ha ido a la de a la izquierda de pozo murillo que retrasa para gonzalo muy bueno ángel ahora que recupera ese balón ante gonzalo y mano ha sido mano de los manos al final mano de ángel pero no ha sido ahí una ocasión clara también para el torre de gol hemos visto en el partido para espadilla el que pone el balón en el centro del campo no llega sanabria peces que remata de primeras y se va el balón a la izquierda de gonzalo para los jugadores sergi para virgilio virgilio que tocaba con la escuela para sanabria el que se hacía con ese balón y vicario el autor del primer tanto en el del parque y el otro ha sido sergio garcía sergio garcía el que colgaba no consigue llegar parilla rodeado de jugadores blanquiazules de nuevo sergio garcía el que pone el balón sale muy seguro gonzalo de puños que despeja y balón de nuevo para las chaquetas parilla a poner el balón en el corazón del área parilla con ese saque potente va a sergio garcía y ahora se quejaban todos los jugadores del torre pero gil de una mano muy clara en el área yo garcía guías blanquiazules y un fallo de pozo va a ocasionar una clara ocasión ahora para él el equipo malagueño dispara ese balón vamos a ver quién es el que lo hace al final julio y golazo no esta vez el árbitro pues la decisión ha favorecido hay un fuerte fuerte en el área con el balón no consigue nada y tarjeta amarilla roja para sergi trillo para peces peces para chaquetas así que no sigue controlar se quedará solo en esa banda derecha resbala el malagueño chaquetas que quiere pegarle no consigue encontrar portería ahora especies que es el que pone de nuevo el balón para miguel ángel y balón que se marcha directamente por línea de fondo aún más si cabe porque nos despedimos de esta temporada del estadio a don martínez pariñas nos hubiese gustado despedirnos con una victoria del equipo torreño pero no ha podido ser así que nada agradecerle que hayan estado siguiéndonos durante toda la temporada ahí al pie del